Buenos días, nosotros somos una empresa de innovación en diseño de producto y esta última semana hemos recibido el encargo de un cliente, una firma reconocida en el sector del calzado, quien ha depositado en nosotros su plena confianza, pero sí que nos ha pedido un par de elementos de premisas que incorporáramos en el proyecto que deberíamos desarrollar. La primera era innovar en el concepto calzado y la segunda, que este nuevo producto incorporara elementos de EcoFriendly. Bien, a partir del encargo, el equipo multidisciplinar, muy emocionado e ilusionado, se han puesto a empezar a trabajar y entonces lo que vamos a presentaros ahora es la propuesta de desarrollo del producto. Primero Miguel va a hacer una introducción a lo que es el concepto IDEA. Seguidamente, sí, Juan Antonio. Juan Antonio va a presentar a través de un video soporte nuestro estudio de campo con las distintas experiencias de usuarias. A continuación, Héctor va a presentar también el estudio de campo, pero desde el punto de vista de análisis cuantitativo de la información obtenida. Seguidamente, Gemma nos va a presentar también otro tipo de inputs, no a nivel de usuarias, sino de otro tipo de agentes de interés, que van a ser vendedores y fabricantes. Y también nos hablará un poco del análisis de competencia que hemos realizado para ver qué valor añadido podía tener el producto. Y finalmente, Esther, a través y en soporte prototipo, nos va a explicar las características técnicas y, bueno, el valor añadido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un poco para entender la necesidad del cliente, hicimos un poco de investigación y, bueno, a través de actividades de campo, indagando el tema de los usos de los tacones. Millones de mujeres usan tacones a diario y hemos identificado básicamente por estética y moda. Es algo que viene muy arraigado desde principios del siglo XIX. Los orígenes pueden ser diversos, ¿no? Hay dos orígenes principales en el uso de tacones. Uno es un rey francés que se casó y usó tacones en su boda y mucha gente lo popularizó, digamos. Y hay otro origen ya un poco más laboral que viene desde el uso de los caballos. Es decir, yo usaba un tipo de zapato que pudiera encajar en la silla y lo cual me permitiera a mí cabalgar, ¿no? Sin embargo, a días de hoy, pues el uso es 100% estético, lo cual implica ciertos problemas, como es la incomodidad, el impedimento de realizar actividades cotidianas, el cansancio y, en algunos casos, problemas de salud, ¿no? Para ello, bueno, hicimos un estudio de mercado que nos va a explicar nuestro amigo Juan Antonio. Bueno, pues lo primero que hicimos fue irnos a las grandes superficies para ver qué tipo de calzado principalmente había. Veímos que había un calzado cómodo, pero quizás un poquito menos elegante, como ahora veremos un poquito a continuación. Un zapato un poquito más cómodo, como con una cuña, que sin dejar de ser tan elegante no era, sin embargo, lo que las usuarias buscaban. Y luego también, bueno, quizás los zapatos cómodos, pero poco elegantes, el zapato de cuña, y luego ya empezamos a ver el zapato quizás un poco más elegante, algo más cómodo, pero sin la comodidad, no reside nunca en el mismo. Una vez terminado esto, nos fuimos y fuimos a preguntarle a las usuarias... Bueno, como vemos, la mayoría de las usuarias coinciden en este punto y es que cuando se quieren vestir de una forma elegante, llevan unos zapatos muy bonitos, pero que luego se los terminan cambiando. Incluso alguna nos comunicó que había comprado cremas anestésicas para que los pies no les dolieran después de un día de fiesta. Ahora, bueno, estos resultados nos los va a comentar Héctor. Bueno, pues yo lo que voy a intentar es poner un poquito de números al estudio de campo, que como bien han dicho mis compañeros, intentamos obtener información desde todos los implicados, desde los fabricantes hasta los usuarios, pasando por los vendedores, pero primero fuimos a hablar con las usuarias. Es importante diferenciar los rangos de edad, porque la percepción del uso del zapato cambia en función de la edad, y el estudio de campo lo hicimos en base a dos tipos de preguntas, unas más abiertas, dejándoles que ellas contestaran lo que quisieran, y otras un poco más dirigidas a obtener la información que más nos interesaba. Aquí podéis ver la elección del tipo de tacón en función de la edad y en qué lo elegían. Las más jóvenes, más en función del estado de ánimo, y las más mayores, pues siempre se inclinaban a un tacón más cómodo. Y luego los principales problemas derivados del uso de ellos. Todos se centraban sobre todo en el dolor y la incomodidad, y sobre todo el tiempo de confort, que es muy limitado. La conversación con vendedores y fabricantes nos permitió concluir que las mujeres eligen zampatos en función a dos características, el confort y la versatilidad. Una de las quejas mayormente referidas por las usuarias es que no hay un tacón de tamaño intermedio, un tacón de confort definido más o menos entre todos sobre 4 centímetros. Y otra de las conclusiones que nos permitió este estudio es identificar cuáles son las principales clientes que compran zapatos. Por una parte, un colectivo, mujeres de mayores de 45 años, con un buen nivel adquisitivo y que no tienen una vida laboral activa. Y en segundo lugar, un colectivo más joven, mujeres dinámicas, pero que para no renunciar a los tacones, utilizan soluciones tipo plataformas. Después hicimos un benchmark de la competencia y hemos visto que existen a día de hoy estas dos opciones. Por una parte, zapatos con tacones intercambiables, que lo único que permiten es un cambio estético, y por otra parte, zapatos con tacones plegables, pero esta solución no parece muy aceptable ni desde el punto de vista estético ni desde el punto de vista ergonómico. Bueno, pues como ha dicho mi compañera, las soluciones que hay en el mercado no son muy prácticas porque es como desenroscar un talón y ponerte el otro, por lo que te tienes que retirar y volverlo a montar, y la solución intermedia del tacón intermedio no acaba de gustar a nadie. Si quieres ir elegante, quieres ir muy alta, y si quieres ir cómoda, es de ir baja. Entonces, la solución que presentamos aquí es un, bueno, respetando la elegancia que ya tiene el mismo diseñador y el zapato que ya tiene en el mercado, sería poder bajar de la posición alta a la baja con un solo clic. No tendrías que retirarte a ningún sitio, simplemente apretando un botoncito, los dos clavijas que hay a los lados se esconderían y podrías bajar a la solución bajita para poder volver a casa caminando. Y entonces, no has de llevar otros zapatos en el bolso ni tener otro diseño, digamos, que vaya conjunto con el vestido, seguiría siendo adecuada a la situación. Una vez presentado el prototipo, ¿qué les parecía bien? De hecho, ya les vendimos un par de zapatos. Muchas gracias.